Hoy feliz de estar aquí con ustedes, por supuesto este es un tema hermosísimo, necesario tocarlo, necesario que hablemos de esto, por favor me dan el co-anfitrión donde dice Sachenka Calzadilla para poder compartir pantalla, hoy hablamos de los mitos y una de las cosas que yo quisiera que me comentaran, que comenzáramos por allí, pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono, recuerden que esta reunión es para compartir, que el aprendizaje es en varios sentidos, en doble sentido y que nosotros podemos aprender de cada uno de sus testimonios y es necesario que ustedes compartan qué es lo que piensan, qué es lo que creen y esto tiene que ver los mitos un poco con eso, con lo que creemos, a ver, quién escribe por allí qué son esos mitos, cómo podemos decir qué es un mito, algo en una palabra sencilla, qué es un mito, y yo voy a ir leyendo sus comentarios, voy a ir haciendo aportes para que podamos tener al final un aprendizaje valioso, que ustedes puedan transmitir, que ustedes puedan volver a ver cuando veamos la grabación de esta clase de hoy, de esta actividad de hoy, y podamos compartir cada vez más, cada vez más, cada vez más acerca de estos temas de liderazgo, porque aquí cada persona es un líder, cada uno de nosotros es un líder, fíjense, cuando hablamos de liderazgo, decimos, es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar, llevar a cabo acciones, para lograr un fin común, que no solamente me involucra a mí, sino que involucra a otras personas, involucra a un grupo de personas, involucra a mi grupo de trabajo, involucra a mi familia, involucra a todas aquellas personas de mi círculo, y que están en contacto conmigo, entonces cuando esto ocurre, cuando yo tengo liderazgo, yo soy capaz de motivar, de organizar, de influir, y de apoyar a las personas que están a mi alrededor, ¿ok? Cuando hablamos de un mito, no es otra cosa que una creencia, algo que aprendimos, ya sea por costumbre, ya sea porque alguien nos lo dijo, porque alguna persona de referencia para mí, me hizo creer eso que yo pienso, y que muchas veces pueden limitarnos, o pueden empujarnos. La mayoría de las veces, estos mitos, estas creencias, pueden ser limitantes, es decir, que me inhiben a hacer las cosas, me da miedo, me da temor, me da como algo que no siento confianza, o me pueden ayudar a lograr lo que yo deseo. Entonces es importante que hablemos de estos mitos de liderazgo el día de hoy. Y yo aquí les quiero preguntar, ¿quién es líder? A ver, empiecen a escribir en ese chat. ¿Quién es líder? Buenos días, Lorena, bienvenida. Bienvenido a todos los que están conectados el día de hoy. Entonces, a ver, ¿quién es un líder? Dentro de nosotros, cada uno de nosotros, hay un líder. Tenemos un líder dentro de nosotros, que tenemos que aprender a potenciar, a influir, a acompañar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Es lo mismo ser un líder que ser un jefe? A ver, si yo tengo un jefe, puede ser que ese jefe sea líder o no sea líder, puede ser eso posible, o si yo soy líder es lo mismo que ser jefe, no es lo mismo. Realmente no es lo mismo. Un jefe puede ser cualquier persona que por una posición esté en una empresa, en un lugar donde la persona tiene una posición en la cual tiene unas personas bajo su cargo, pero no necesariamente esa persona ejerce liderazgo. El verdadero liderazgo sale de nosotros mismos, sale de esa capacidad de incluir. La semana pasada hablamos del círculo de la influencia y el círculo de la preocupación, ¿verdad? Y también hablamos de que cuando nosotros tomamos acciones, hacemos cosas que ayudan positivamente a otras personas, ese círculo de influencia, ese círculo de influencia va creciendo, se va ampliando. Porque yo doy el ejemplo. Y sí, efectivamente, Angélica, tenemos liderazgos positivos, tenemos liderazgos negativos. Entonces allí nosotros comencemos a visualizarnos en qué nos queremos convertir, qué tipo de líder quiero ser para mi equipo, qué tipo de líder quiero, o sea, cómo quiero yo transmitir mi liderazgo. Ok, fíjense, ¿de quién es la responsabilidad de resultados en una empresa? ¿Acaso la responsabilidad total es de una sola persona? Por ejemplo, aquí tenemos a nuestros directores conectados el día de hoy, está la señora Bexayda, el señor José Luis, está la señora Duby, que son directores de Colombia, de USA, ¿verdad? ¿La responsabilidad de todos los resultados de la empresa es solamente de ellos? ¿O hay una responsabilidad compartida y una corresponsabilidad de todas las personas que estamos aquí, de todas las personas que convivimos en Leudín, de todas las personas que empujamos este barco hacia el mismo lugar? Es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades que impactan los resultados de la empresa y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, de las personas que han ido desarrollándose y formando su equipo, tiene una gran responsabilidad y desde su posición pueden hacer muchísimas cosas para influir y cambiar esos resultados de la empresa, para sumar o para restar, ¿ok? Tan importante que es, sí señor, el trabajo en equipo. Creemos que el líder es solamente quien dirige una organización y que el 100% de la responsabilidad es de esa persona, ¿verdad? Pero realmente, realmente, cada uno de nosotros suma o resta al logro de esos resultados finales. Cada uno de nosotros pone un grano de arena, va sumando o va restando cuando dejo de hacer cosas, que también lo hablamos la semana pasada, las acciones que tomamos, las que hacemos, las que llevamos a cabo y las que dejamos de hacer. Cuando yo dejo de hacer algo, estoy restando. Cuando yo hago algo para sumar, pues estoy agregándole valor, estoy acercándome al resultado que yo quiero lograr y al resultado que mi equipo también quiere lograr, ¿verdad? El 99% de todo el liderazgo no se da desde arriba, no se da desde la cima, vamos a decir la cima, el tope, la dirección de la empresa, sino desde la zona intermedia de una organización. Y esto lo dice el gran autor John Maxwell, quien fue una persona que ha venido estudiando este tema del liderazgo ampliamente, recomiendo sus libros, son excelentes, tiene unos cuantos libros acerca del liderazgo, ahí está el líder 360, que ahorita vamos a hablar de eso, donde vamos a ver que desde mi posición, desde esa zona intermedia donde yo estoy, si yo hago lo que tengo que hacer, los resultados van a ser distintos. Los resultados van a ser diferentes. Entonces tú puedes aprender a desarrollar tu influencia de liderazgo desde cualquier rango de la empresa, desde la persona que acaba de entrar a la empresa, que seguramente hoy tenemos personas nuevas conectadas acá, desde ti que estás iniciando, puedes comenzar por desarrollar tu influencia, y tu influencia no se limita a la influencia de una persona que te sigue a ti, no, tu influencia va mucho más allá, porque cuando tú eres un líder de 360 grados, como dice John Maxwell, tú tienes una estructura, ¿verdad?, que está debajo de ti, que es tu equipo, que es ese equipo que tú acompañas, que tú ayudas, pero lo que tú haces también influye, también hace influencia en personas que están a la par mío, en personas que van también haciendo la misma labor que yo. ¿Sí o no? Cuando nosotros vemos a un líder a mi lado, yo digo, guau, lo que él está haciendo está bien, fíjate que su equipo lo está siguiendo, fíjate que su equipo le está dando resultados, entonces esa persona puede estar teniendo influencia en mí, yo puedo acercarme, preguntarle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Compárteme, ¿qué estás haciendo? Y también está la persona que está arriba, ya sea mi líder superior, ya sea mi directora o mi director, en el caso del señor José Luis, que está arriba, ¿verdad? Y yo estoy segura de que cuando tú haces lo que tienes que hacer, cuando tú das un resultado, tú estás influyendo, no solamente a tu equipo, estás influyendo a tus pares, a esas personas que están al lado tuyo, que hacen lo mismo que tú, que están en tu mismo nivel o en tu mismo rango, en un rango parecido, y también estás arriba, porque arriba están viendo lo que tú haces, también estás influyendo a esa persona que está sobre ti, y la estás influyendo positiva o negativamente, como dijimos, pero aquí queremos hablar es de lo positivo, de las cosas buenas que podemos hacer, de la energía que podemos generar, de el empuje que le podemos dar a cada uno de esos factores que forman parte de mi equipo, que forman parte de ese círculo de influencia que yo tengo, de esas personas en las que yo puedo influir, positivamente, ¿verdad? Entonces, el líder 360 influye en las personas de cada área de la empresa, al tú ayudar a otras personas, te ayudas a ti mismo, y aquí no entra solamente la parte de ventas, aquí estoy segura de que Lina está allí conectada, allí está también la señora Duby, allí está Bailda escuchando, cuando yo llamo a la empresa y me atienden por cualquier situación, la manera como yo me comunico, la información que yo le doy a esa persona, también influye en esa persona, y allí está Bailda que nos puede decir si eso es cierto o no, todas las personas que me rodean, dependiendo de mi liderazgo interior, dependiendo de lo que yo soy, y de lo que yo hago, y de esa fuerza interior que yo tengo, porque primero tengo que liderarme a mí, primero tengo que liderarme a mí como persona, aprender a cambiar hábitos, aprender a hacer las cosas que me acercan a donde yo quiero llegar, y cuando yo logro eso, entonces puedo comenzar a influir a otras personas, ¿cómo se hace esto de influir a otros, de lograr ser un líder 360? Lo primero que tengo que hacer es soltar esos mitos, dejar esas creencias y cambiarlas por creencias que de verdad me potencien, por creencias que de verdad me ayuden a lograr mis metas, mis objetivos, a lograr mis resultados. Estoy segura de que muchas veces hemos limitado lo que creemos que podemos hacer, porque nuestra mente, acuérdense que nuestra mente se enfoca en donde yo pongo mi atención, entonces si yo todo el tiempo estoy pensando que no puedo lograr algo, eso es lo que va a pasar, ¿ok? Entonces los mitos son así. Está en primer lugar el mito de la posición, no puedo dirigir si no estoy en la cima, o sea, resulta que, ¿acaso una persona necesita estar en un nivel muy alto de la organización para poder relacionarse con otros? No, no es necesario. Desde el momento en que tú entras a esta empresa, comienzas a comunicarte, comienzas a relacionarte con los demás, y esas personas, ese círculo que está a tu alrededor, es tu círculo de influencia. Entonces, el liderazgo no es algo que te lo va a decir la posición en donde tú estás, no. El liderazgo es una decisión, como lo dije ahorita, empezamos por liderarnos a nosotros mismos, empezamos por liderarnos a nosotros mismos y tomar la acción, el paso de estar aquí hoy, por ejemplo. Cualquiera puede escoger ser un líder donde quiera que se encuentre. Lo importante es que tú sepas que donde tú estés, puedes hacer una diferencia. Si tú haces las cosas que tienes que hacer, si tú te enfocas en obtener tus buenos resultados, en hacerlo bien, en comunicarte de manera asertiva, como lo decíamos la semana pasada, si yo tengo una duda, tengo que preguntar, necesito preguntar. Y cuando estamos en ese proceso de aprendizaje, es importante que tengamos en cuenta eso, que podamos preguntar para disipar mis dudas. ¿Ok? El mito del destino. No, cuando yo llegue allá arriba, es que yo voy a aprender a ser líder. Cuando usted va a participar en un maratón, en una carrera, o en cualquier disciplina que usted quiera hacer como deportista, ¿es que acaso la persona llega a la línea de partida y dice, bueno, yo hoy voy a aprender a correr un maratón? Y llegué aquí y yo creo que ya tengo todas las competencias, porque yo nací para ser maratonista. Ese es mi destino. A veces, a veces lo vemos así de sencillo. Pero en realidad, en realidad, cuando una persona llega a correr un maratón, es porque esa persona practicó, cambió sus hábitos alimenticios, logró correr carreras más cortas, tiene un hábito de practicar todos los días. Entonces, yo no voy a lograr algo de la noche a la mañana, solamente porque, ay, bueno, porque pasé a una zona de liderazgo. No, señor, el líder está dentro de ti, y todas las cosas que tú haces, desde tus hábitos, desde aquellas cosas que realizamos día a día, a diario. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que yo hago día a día. fíjense, estamos todavía en la primera semana del mes de abril. Tenemos mucho por hacer. Recordemos que cuando arrancamos el mes con unos días ya con resultados desde la primera semana, eso va a impactar mi resultado al final. Entonces, nosotros necesitamos cambiar esas creencias de que no es bueno yo después lo hago. Cuando, por ejemplo, eso que se llama procrastinación, que es dejar todo para última hora, dejar todo para el momento final, cuando ya yo estoy presionado y estresado, porque no va a llegar el día del cierre y no he logrado mi meta, no he logrado mis objetivos. Entonces, es tu decisión tomar acciones para cambiar eso. Y solamente depende de ti. Es tu responsabilidad. Es tu liderazgo interior. Es el líder que yo quiero ser. Primero me lidero a mí y luego lidero a otros. Entonces, tengo que comenzar por mí misma y tomar las decisiones que tengo que tomar, hacerme responsable de los resultados, no achacarle los resultados a otra persona. ¿Ok? Porque a veces queremos darle las responsabilidades a otros de lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué fue lo que hice o qué fue lo que dejé de hacer para obtener el resultado que obtengo? ¿Ok? Muy importante eso y que lo asumamos con madurez. El mito de la influencia. Si yo estuviera en la cima, la gente me seguiría, todo el mundo me seguiría. Así como el, como el flautista de Hamelin con los, con los ratones. Pues, déjenme decirles que los buenos líderes van a desarrollar la influencia para respaldar la posición en la que están. Los malos líderes, ¿qué pasa con los malos líderes? Como lo puso por allí Angélica. Hay buenos líderes, hay malos líderes. Esos líderes, este, van a disminuir su influencia hasta que va a llegar un momento en que nadie le va a prestar atención. Cuando la persona es un mal líder, es un líder negativo, es un líder que la influencia que le pone a los demás es negativa y lo aleja de los resultados, va a llegar un momento en que las personas no le van a creer, no lo van a seguir, y eso no es positivo para nadie. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a vernos reflejados donde queremos vernos, donde nos queremos ver. Yo me quiero ver como un líder positivo, un líder que refleje lo que yo deseo para mí y lo que yo deseo para los demás. ¿Verdad? Entonces, existe influencia positiva e influencia negativa. Y así, el líder positivo es aquel que contribuye con el logro de mi vida. Y el líder negativo, por el contrario, me aleja de esos resultados. Si yo me pongo a prestarle atención a esos líderes negativos, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a alejar de mis resultados? ¿Me voy a alejar de aquello que yo quiero lograr? Fíjense que eso muchas veces pasa, sobre todo cuando hay comentarios de pasillo y la gente se deja influir por ese tipo de comentarios. Entonces, es importante que seamos ese líder positivo para otros, porque eso es lo que va a hacer crecer mi influencia, y dejemos de escuchar ese liderazgo negativo. ¿Ok? El mito de la inexperiencia es que yo soy nuevo. Yo soy nuevo y no sé cómo hacer las cosas. Entonces, yo, yo, yo soy nuevo. Yo no, yo no, cuando yo tenga más experiencias que voy a tener el control. Pues déjenme decirles que la experiencia solo se aprende haciendo, haciendo lo que tengo que hacer. Trabajando día a día, tomando cada vez más responsabilidades, nuevos desafíos, nuevos retos. Eso es lo que me va a dar la experiencia. Y no me limita el estar allí aprendiendo, porque muchas veces, déjenme decirles, que en un equipo de trabajo, cuando llegan personas nuevas, lo que hacen es, este, darle más creatividad, darle más empuje, darle más energía, darle una nueva manera de mirar las cosas. Entonces, esa inexperiencia puede ser muy útil, puede alimentar y empujar a otros, porque si yo soy una persona que estoy en un equipo y vengo como a pasito de tortuga, y llega alguien nuevo que no tiene experiencia, que no sabía por dónde empezar, pero esa persona viene con una energía nueva, esa persona viene con las ganas, y se atreve, y hace las cosas, y esa persona va a empezar a tener resultados. Entonces, yo que soy la tortuguita, me voy a quedar mirando, oye, este, yo quiero lograr eso que está logrando él, y fíjate que es nuevo. Esa persona, con su comportamiento, te está influyendo. Entonces, las personas nuevas que están conectadas aquí el día de hoy, quiero que se lleven ese mensaje, que sepan que cuando ustedes llegan a un equipo, lo van a renovar, le van a dar energías nuevas, le van a dar empuje, incluso van a retar un poquito también a esa persona que está acompañándote en su liderazgo, y eso nos hace crecer a todos. Nos hace crecer a todos. Entonces, tomamos experiencia, cuando perdemos el miedo, cuando nos atrevemos, por ejemplo, cuando, por allí siempre hay un, hay una anécdota que cuenta la, la señora Duby, que dice que cuando, ella hizo su primera reunión, su líder la citó para la primera reunión, y le dijo que la iba a acompañar, y a última hora, después que ya ella estaba allá, le dijo, su líder no, este, lleva adelante la reunión, que se me presentó un problema, y no puedo llegar. A lo mejor, si su líder no hubiese hecho eso, ella nunca se hubiese atrevido, a hacer su primera reunión, y allí ella se dio cuenta, de que ella sí sabía, de que ella sí podía, salir adelante con la reunión, realizar su spa de salud, logró generar ventas, logró obtener referidos, nuevos números de contacto, nuevas reuniones, nuevas fechas para reuniones, entonces, este, muchas veces es el miedo lo que nos limita, porque creemos, que cuando no, no hemos hecho algo, la primera vez que lo hagamos, creemos que, que nos van a juzgar, que nos vamos a equivocar, que, este, y puede que sí, puede que yo haga algo, y no sea exactamente, como yo lo pensaba, y no pasa nada, no se acaba el mundo, es la primera experiencia, es la oportunidad que tengo, de darme cuenta, que yo sí puedo hacer las cosas, y no importa, si no sale perfecto, no importa, si yo, abro mi micrófono aquí, y digo algo, y a lo mejor, este, quiero decir una cosa, y, no encuentro las palabras, como decirlo, pero no importa, tú puedes abrir tu micrófono, tú puedes hablar, además de que aquí estamos, en un espacio seguro, donde todos podemos participar, donde todos vamos a adquirir experiencias, con cada cosa que hacemos, lo importante, es, que nos tenemos que atrever, que vamos a perder ese miedo, y cuando rompamos ese miedo, cómo se rompe, cómo se gestiona el miedo, enfrentándonos, lo enfrentamos, y seguimos adelante, la mayoría de las veces, más del 80% de los miedos, que tenemos en nuestra cabeza, no son ciertos, son cosas que nos imaginamos, son cosas que nosotros creemos, y por eso hoy estamos hablando de mitos, de creencias, y una de las cosas que nos pasa, es que se nos activa el miedo, y nos da miedo, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, o hacer cosas, que a lo mejor, en algún momento la hice, y no me salió del todo, como yo pensaba, pero ese miedo, está en mi cabeza, la mayoría de las veces, todo sale bien, son miedos, que nosotros mismos, nos inventamos, para darle respuesta a algo, porque nuestro instinto, nos dice, que, estar en una zona segura, en una zona de comodidad, es mejor, es más seguro para mí, pero realmente, tenemos que atrevernos, a salirnos, de esa zona de confort, a retarnos todos los días, a desafiarnos, un poquito cada día, y ustedes van a ver, que pronto, van a sentirse, más seguros, y van a ir adquiriendo, experiencia, ok, el mito de la libertad, no es que cuando, yo esté, allá arriba, voy a tener tiempo, para todo, ya habré logrado, lo que yo quería, voy a poder, descansar, voy a poder, este, irme de vacaciones, no necesariamente, porque a medida, que yo voy obteniendo, más responsabilidad, voy acompañando, más a mi equipo, voy a hacerle seguimiento, tengo que mantenerlos motivados, voy a ayudarlos, a lograr sus metas, entonces, el hecho, y aquí, me corrige la señora, si la señora Duby, si es que ellas, se pasan el día, soplándose, muy tranquilas, descansando, cuando en realidad, están, todo el tiempo, pendiente del negocio, viendo aquí, llamando, viajando, para acompañarlas, cada persona, hace lo que tiene que hacer, según la responsabilidad, que tiene, entonces, cada persona, a medida, que va generando, un mayor número, de influencia, va teniendo, más responsabilidad, porque más personas, te siguen, más personas, ven lo que tú haces, más personas, están bajo tu, influencia, ok, el mito, del potencial, cuando usted, le pregunta, a un niño, que quiere, que quiere ser, cuando seas grande, cuando usted, le pregunta a un niño, ese niño, le dice, nunca le dice, yo quiero ser, vicepresidente, o yo quiero ser, eh, ministro, no, el niño, te dice, yo quiero ser, presidente, de mi país, si usted, quiere, si el niño, quiere, algo, respecto a los negocios, yo quiero ser, el presidente, de una empresa, de autos, porque a mí, me gustan mucho, los autos, yo quiero ser, el mejor, corredor de carreras, las niñas, yo quiero ser, la mejor bailarina, siempre, un niño, tiene esa capacidad, de soñar, y de saber, que él puede llegar, a donde, él, se lo proponga, si cada persona, se esfuerza, en ser el mejor, en lo que hace, desde su posición, va, a, a, obtener, los cambios, los resultados, que esa persona, necesita, desarrollar, desde cualquier lugar, donde se encuentre, desde cualquier lugar, donde se encuentre, porque no, todas las personas, van a ser, presidentes de la república, no todas las personas, van a ser, el, el, empresario, exitoso, no todos, van a ser, el corredor, número uno, de carrera, pero tú, puedes soñar, con eso, puedes soñar, con eso, y desde allí, hacer lo mejor, que tú sabes hacer, desde el sitio, donde estás, allí, se genera, la influencia, allí, vas a desarrollar, todo, tu potencial, y vas a influir, a otros, positivamente, vas a acompañar, a las personas, y vas a ayudarte, el mito, del todo, o nada, ah no, si yo no estoy, ahí arriba, en lo máximo, entonces yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer nada, y eso no, no me importa, el liderazgo, no es una propuesta, de todo, o nada, si al estar, en la posición, que estás ahorita, tú sientes, algún tipo, de frustración, es importante, que no te rindas, que sigas adelante, ¿por qué? Porque desde donde tú estás, estás generando influencia, en otras personas, y tú puedes hacer la diferencia, cambiar, e impactar la vida, de otras personas, ahorita Angélica, escribió algo muy lindo, ayudar a otros, servirle a otros, influenciar a otros, desde la posición, en donde yo estoy, tocar positivamente, la vida de otros, ayudando a otros, te ayudas a ti mismo, y te sientes bien, eso es muy rico, cuando tú puedes ayudar, a otras personas, cuando lo que tú haces, impacta positivamente, a otras personas, cuando tú tocas, una familia, y le das una oportunidad, y esa familia, puede cambiar su vida, a través de esa oportunidad, que tú le estás llevando, entonces, desde donde estás, desde esa posición, donde estás, es mucho, lo que tú puedes hacer, y no necesariamente, tiene que ser, el rol que desempeña, otra persona, tú, desde tu propio rol, aprende a amar, lo que haces, y los resultados, se verán, reflejados, con todo el amor, en lo que tú le vas a poner, y el servicio, que le prestas a otros, el liderazgo, es una influencia, es motivación, para los demás, puedes transformar, la vida de personas, o de un grupo de personas, de familias, en la vida, es una oportunidad, y es un potencial, es un potencial, que tú puedes desarrollar.